Vale ¿Cuánta madre por qué la... Si me río te doy Discord Nitro El día de hoy voy a dar todo Todo mi dinero Dice un evento donde tendrás 35 segundos Para contar todos los chistes que me pueden hacer reír Y si lo logras Podrás ganar Discord Nitro Escogerás siete de los mejores participantes Para una batalla donde el chat tendrá el voto final Tres Discord Nitros, siete finalistas ¿Quién será los tres ganadores? Ya veremos Y recuerda que tienes mi Discord en la descripción Al igual que mi Twitch donde fue grabado todo esto Y pues nada más Veamos si me hacen reír Uno Digo, perdón Tres, dos, uno, ya Eh, me llamo Juan Y mi chiste son ¿Por qué la niña se cayó del columpio? ¿Por qué? Porque no tenía brazo ¿Por qué la niña sin brazo no se podía peinar? ¿Por qué? Porque también tenía cáncer Ya, listo Terminé mi partida ¿Qué? ¿Con el último? ¿Ya se ha escuchado? Ah, ahora, 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 ahora Muy bien, muy bien Si me puedes... Te colocó música y te puso y me dio miedo Si me puedes decir Con hija mucho mejor ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, ya, pues ya ¿Cuál, cuál, cuál? Ya, ok ¿Cuál? Nada Te puedo hacer otra cosa si quieres Pero eso no ¿Qué? Eso sonó mucho peor No, entonces Ah, caray Partic... Entonces ya sabes las reglas Perfecto Y luego después tomando sol Tres ¿Cómo te odio simpático de ver? Tres Uno Ya Bueno, mi nombre es Amy Un gusto Y vengo a contarles un chiste ¿Saben cuál es la fruta más divertida? ¿Cuál? La naranja Ay, eso yo me perdí Goodbye Un gusto participar Chale, yo quería decir que me dijeron un it Y ya, pues ahí lo arreglábamos Pero bueno, ni modo Sí, espérate Bueno, bueno Ay, ya qué, ya ni modo Ya, pendejo Pendejo Jamito, ¿por qué siempre llegas tarde? Por el cartel profe ¿Qué cartel? El que dice despacio de escuela ¿Entendiste? Lo peor es que se ríe Dios Tres Dos Uno Él le dijo una mamá pulpo a su hijo pulpo ¿Qué le dijo? Antes de cruzar la calle Su hijo pulpo ¿Qué? Dame la mano 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 Eh, ¿qué? Yo no entendí, güey Yo no entendí Yo no entendí Mira, te lo digo yo Te lo digo yo Porque hablamente con el micrófono De él no entendía A ver ¿Qué le dice una mamá pulpo A su hijo pulpo Cuando pasa en la calle? ¿Qué le dice? Dame la mano 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 Pero Pero si es un pulpo No tiene mano O sea, los tentáculos Eh Gracias por participar No fue culpa tuya El chiste estuvo bueno Él es un pendejo Es que Tiene muchas manos O sea O sea, dame la mano Dame la mano O sea, cada mano Oh No, si el chiste No Tienes toda la razón El chiste sí está bueno Yo soy el pendejo Soy Alba, ¿vale? El nieto le dice a su abuelita La abuelita cierra los ojos Y la abuelita pregunta ¿Y por qué quieres que los cierre? Y el nieto le dice Porque papá dijo que en cuanto cerrase los ojos Seríamos millonarios No, no Es muy, muy, muy culero Tú cállate, vel Que yo sé que tú te rires por todo No me iba a reír No me iba a reír Si estuvo culero Ok Ok Dios, ¿por qué me da risa eso? ¿Y por qué no me dio risa lo del pulpo? Si pasan cinco ¿Yo puedo pasar como sexto? No Otra vez Las reglas siempre las voy a decir Por si alguien no las tiene clara Es esto ¿Tienes 35 segundos? No hay pedo ¿Tienes 35 segundos? Ya me sé las reglas Me vale madre Tienes tu nombre Perdón, dices tu nombre Ya me enredaste Puta madre Ya sáquelo de acá Quería decir Quería decirte Que tengo un estuche En forma de tiburón Que lo encontré en un supermercado ¿Lo compraste en un supermercado? Y lo tengo Y lo peor de todo es que cierra Está justo donde está el estómago Ay, al menos en el estómago Y no en otro lado ¿Qué te van a poner? ¿Quién chingados abrió el...? ¿Quién abrió? Tenía el volumen al máximo ¿Quién abrió el Clash Royale, güey? Yo no Voy a poner el chat de mi lado ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedes qué? ¿Poner qué? ¿Poner al chat de mi lado? No vas a participar, gay No vas a participar Déjame participar No vas a participar No vas a participar Para la otra tal vez Para la otra ¿Cómo que quieren que Bel cuente el chiste? No ¿Cómo que? Es que... Es que... Gente... Ok Gente, hagamos algo Hagamos algo Si Bel cuenta un chiste y es malo Lo baneo del Discord Ah, no, ya no Ah, no, ya no Ya no, ¿verdad? Quieren que lo cuente Pero si lo dice Y lo hace mal Lo baneo de Discord Veamos qué son ustedes A ver si cuentas un chiste Ok, 17 personas dicen que sí 20 personas dicen que sí Llevan el 78% Hay un 6% que dice No, no baneen a Bel Pero... Está difícil, está difícil Está difícil 23% Es más, yo también voy a votar Yo voy a votar Digo sí Porque sé que va a ser un chiste malo 30 personitas votaron que sí Vale, que más Que sigue, que sigue, que sigue Ya, cabrón Banelo, banelo Dice, perfecto Esto es Discord Tiene baneo O sea, bueno Vale, perfecto Ganó Que Bel pueda hacer su chiste Voy a preparar el botón de una vez Para darle a banear ¿Estás listo? Eh, sí 3, 2, 1 ¿Sabes por qué no caen misiles en África? ¿Por qué? Porque no encuentran el blanco Eh... Estaba Goku pues peleando contra un enemigo Y decía Es demasiado poderoso No voy a poder Y dice Voy a tener que usar El Jutsu Mexicano No, ya no quiero Ya mejor paneame De una vez 3, 2, 1 ¿Sabes por qué no disparan misiles en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque hay tantos blancos Que no saben a cuál dispararle No, eso fue como el chiste de Bel Solamente que inverso Sí Ok, Bel Yo sé que te estás cagando a ver ya por dentro Desmoteate No, no lo estoy haciendo esta vez Ah, claro, claro Güey, ¿por qué? No, no, no Es que yo estoy indignado porque me banearon Entonces por eso ya no me río Ah, no te ríes Ok, ¿te vuelvo a banear? No, mi vida Ya me voy a reír Ok, va Muy bien Venón Un hombre llega a la consulta del psicólogo Y dice Doctor, tengo un gran complejo de seguridad A ver, siéntese que le ayudaremos ¿Tú qué vas a ayudar si el bonchito... Uy, pero es que... Güey, es que es trampa Es trampa Eres chileno, güey Eres chileno Eso es trampa Porque chileno Pues si me insultas en chileno Va a ser gracioso Esa es la gracia, ¿no? Eres chileno, güey Sí, pero esa es trampa No todo el mundo aquí es chileno Pues chingas tu... Mamá Hay una vez Un perro llamado Pan Y el otro día amaneció ¿Qué? 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 Ah,áhá Háááhá Háááhá Eres ¡Veis Fight! Espérate mejores, Evan Espérate mejores Hoy presentamos Seguen se enfermó Alita no tiene con quien luchar Date prisa, Quilemo Jaimito le pregunta a su madre Mamá, ¿qué tienes en la barriga? Y la mamá le responde Un bebé que me lo ha regalado tu padre Jaimito con cara de susto sale corriendo Cuando llega su padre le dice Papá, no le regales más bebés a mamá Porque se los come ¿Cómo se dice diarrea en japonés? ¿Cómo? Agasagua Bueno, un gusto igual haber estado por aquí Va, 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 gracias Chileno, Quilemo Muchas gracias Gracias mucho Yo te elijo, Pinky Pinky, estás de mi lado A ver, ¿a quién escoges tú? Yo te elijo, Héctor Pinky vs. Héctor Hector, truénatelo Va Papá, esos niños se burlaron de mí De que soy manco A ver hijo, apúntamelos Papá, no tengo brazos Bueno, dame un abrazo Te voy a denunciar Mamá, mamá En la escuela me dicen dientudo Ay hijo Bueno, cierra la boca Que me está rayando la mesa Está horrible Ayúdenme por favor ¿Ya elegiste a tu Pokémon? Ey, se fue ¿Esto fue Choco? Choco se fue Bueno Igual mi Pokémon iba a ser Fernanda Ey Mira que no, ya la elegí yo Ey, pero falta Choco Si Choco no entra Pues entonces daremos por descalificado Supongo Pues ya no podemos hacer mucho No digo eso, papu Parece que Choco desapareció Y ganó hay más participantes Fernanda ganará por default Choco volviera No sé qué más decir Se fue la luz Ah, puta madre Qué suerte Un jueg La puta madre Se cortó la luz Fernanda Verses Choco Fight ¿Cuál? ¿Eh? ¿Qué se llama Armando Casas? Mi amor ¿Qué me vas a dar para el cumple? Para mi cumple Dice ¿Ves ese carro de allá? Sí Bueno Una licuadora Pero del mismo color Y antes de acabar Agradezco a Unis Que nos otorgó los discornitros Ya los había comprado Así que tuvimos que correr Con el tiempo Para que no se venzan A pesar de todo Lo que pasó Se logró Además Darles las gracias A los que participaron Ya que saben Que todo esto pasó En mi Twitch Así que sígueme Para que se enteren De próximos eventos O demás cosas en el futuro También tienes mis redes sociales Para que se enteren De cuándo será el próximo evento Y dejaremos una meta de 10 mil likes ¿Por qué no? Para un próximo video Así que ¡Adiós! ¡Adiós!